¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Chiatitla World Club. Esto es Acuario Musical. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes. Nos invitamos en esta bonita noche. Esta es una invitación. Para toda esa gente bonita que se encuentra. Nos invitamos a los que nos encantan escuchar, que se acerquen. En esta bonita noche, la vamos a gustar súper bien. Somos querrantes amigos Acuario Musical. Directamente desde Pacho Pedalgo. Yo hecha mi sentimiento, Francisco. Y a todos los invitamos a bailar y a gozar. Esto es Acuario. Claro que sí, claro que sí. También saludamos a nuestros grandes amigos Mayordomos. En esta bonita noche. Nos invitamos al centro de la pista. Agradecemos su eliminación. Que lo han invitado a todos. Jerónimo. Fue conocido como Jeras. Cumbia. 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 Y así. Aquí iniciamos. Y este es el turismo, 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 acuario. Echame los tambores. Tambores, 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 tambores. Y esto va Para el sonido Acuba Desde San Juan Solís Gente bonita Gente bonita Chiatitla Uautla, municipio de Uautla Los invitamos En estos momentos para todos los ciudadanos Alcanzan a escuchar En esta bonita noche A bailar y a gozar Al centro de la pista Hola, 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 hola ¿Qué tal? Buenas noches Tengo a todos ustedes Primer tema de la noche Recuerden que estamos comenzando Este gran super bailazo En vivo y todo color Recuerden a sus grandes amigos Acuario Musical En vivo y todo color Por primera vez aquí en Chiatitla Municipio de Uautla Chiatitla En vivo y todo Cajito Y todo El El